Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, otro capítulo más, y acabamos de capturar a Lunalab. Así que he estado mirando a ver qué había que hacer y tal, si podía ir a por los ultraentes y eso. Y por lo visto no, por lo visto tengo que ir a la liga Pokémon. Pero primero vamos a mirar los de Cigarde, a ver si le puedo cambiar la evolución y eso. Que dónde era, por cierto. Pony no era. Era en un laboratorio, pero no recuerdo, a ver, voy a usar el ratón. A ver, no sé muy bien cómo cambiar de Ula Ula. Sushi, embarcadero, tienda, peluquería, boutique. Diría que aquí en Ula Ula no era. En Acala tal vez. Área volcánica. Rancho Hanna. Tutor, tal, tal. Yo creo que voy a mirarlo. Porque yo creo que tardo menos, ¿no? Lo voy a mirar un segundito, a ver dónde es esto del Cigarde. Si pongo laboratorio Cigarde me sale y ya está, ¿no? A ver. Laboratorio Cigarde. A ver dónde coño es esto. No sé qué es de Arcas, tal, tal. Cerca de la entrada del edificio blanco que parece un laboratorio. Pero, ¿dónde está eso? A ver. Nublo, tal, tal. A ver, de momento no sé muy bien dónde es. Así que tardo menos, ya os digo. Tardo menos buscándolo. No, pero aquí me están diciendo dónde están las, estas. Isla de Acala. No, me está dando, la página esta que estoy viendo, me está diciendo dónde salen los núcleos y eso. ¿Qué paso? Si no lo tengo a Cigarde al 100%, lo tengo al 50%, me da igual, ¿eh? Yo diría que es en la isla de Acala, ¿eh? ¿Casa Ether, ruta 15? Sí, ahí es. Es la casa Ether de la ruta 15. Pero, ¿dónde está la ruta 15? ¿Y dónde está la casa Ether? Ruta 15 tiene que ser de las primeras. En la isla de... A ver. Ula Ula, vale. Pues Acala no es. Es Ula Ula, ruta 15. ¿Dónde es? Al de Atapu. Bueno, tenemos que ir aquí, de hecho, a Ula Ula, ¿eh? Al monte de la Anáquila. No sé cuál es la ruta 15 exactamente. Creo que es aquí. Aquí es donde tengo que ir. Vale. Perdón por la espera. Vale, están todos curados. No sé qué le pasa al audio, que se me ha bugueado y solo se me escucha por un casco. Vale, ruta 15. Esta es la 16, ¿no? Así que más para atrás. Ruta 15. La ruta es esta. Pero aquí no veo... Veo un edificio ahí arriba, ¿vale? Subiendo. Tiene que ser aquí. Aquí es. ¿Qué quieres hacer? Sintetizar. Usar un cigarde. A ver si... ¿No tengo? Pues nada. Bueno, ya lo hemos mirado. Era eso. Pues entonces tenemos que hacer vuelo... Hasta el monte de la Anáquila. Que imagino que será grande, ¿eh? Creo que será largo como el otro. Vale, estoy comiendo. No sé si me oís. El monte de la Anáquila, ¿hacia dónde queda? Supongo que por aquí, ¿no? Que es más bien... Según el mapa tipo rocoso y eso. A ver. A ver esto. Aldea Tapu. No, por ahí no me da a mí qué va a ser, ¿eh? A ver esto. No sé muy bien hacia qué dirección está el monte. Ruta 15. ¿Esto qué es? Casa Ether. Y luego ya por aquí no parece que haya nada, ¿eh? Vale, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Es por aquí. Y ahora, por el lado del centro Pokémon, subimos. Por aquí. Vale, monte la Anáquila. Esto está en obras, ¿eh? ¿Querrá pelea o algo? Ahí la veo. Un combate, sí. Tengo la pulsera Z que me dio el viejo. A mí últimamente no me deja hacer ataques Z de estos. No sé por qué. Un Crobat con... Creo que sale Lunara al principio. No, Raichu. Bueno, le repito igual. Pues he estado mirando y por lo visto tengo que completar la liga Pokémon una vez y luego ya puedo capturar a los legendarios. Así que vamos a ir a hacer la liga directamente y luego ya para la segunda sí que me equiparé que es la definitiva. Tío, eso me quita un huevo, ¿eh? Voy con Lunara y le reviento, ¿eh? Me da igual. Vamos a estrenar a Lunara. A ver. Ray un brío. Es de fantasma. Yo pensé que era de psíquico. Entonces Lunara no es psíquico. Es fantasma. De todas formas, creo que estaría bien que aprendiera psíquico, ¿eh? A ver. Yo creo que una bola sombra y finiquitamos. No sé que me ponga confuso o cualquier cosa. Hostia, eso quita un huevo, ¿eh? A tu casa. No me he fijado cuántos tenía. ¿Tendrá al... al código 0 ese, seguro? Silvali. Seguimos, seguimos. Esta es la evolución del código 0, si no me equivoco. Y es de tipo planta, ¿no? Al estar... Creo que este cambiaba de tipos y al estar así en verde diría que es de planta. Hostia, triturar me va a reventar, ¿eh? No sé. Creo que tendría que nivelar un poco más a mi equipo, ¿eh? Triturar... Vamos con Bushdale. Salmusdale. Y vamos con terremoto. Hostia, no... Más vale que le quite bastante porque si no... Ahora mismo me siento el equipo como muy vendido, ¿eh? No le he hecho una mierda. Fuerza, Quina. Me va a matar. Correcto. Vamos con Sweetie. No sé quién coño está haciendo ruido por ahí. A ver Sweetie si es capaz de algo. Patada tropical. Tijera X, no me mates, ¿eh? Me ha cruzado la cara, pero bien. No es muy eficaz, pero le ha quitado algo. Para no ser eficaz le ha quitado bastante, ¿eh? No me mates, ¿eh? No me he fijado cuántos tenía él. A lo mejor este es el último que tiene, ¿no? Está a un toque. Lo que pasa es que me va a matar ahora. Sí, me mata. Y con el siguiente le mataré yo. Eh, mira, ha aguantado. Vale, pues a ver si no tiene ninguno más. Porque si no, sí que voy a estar en problemas. Vale. Palmamos los dos. Tiene otro, ¿eh? Si no, no me pediría que sacase a ninguno. Vamos con Primarina. Guabil. Vale, creo que... Tengo yo las de ganar, ¿eh? Vamos con Fuerza Lunar. Tajumbrío. ¡Uf! Ah, vale, ha sido crítico. Ya decía yo, digo, me ha quitado mucho, ¿eh? Para no ser efectivo. ¿Para tu casa? Dime que no tienes a nadie más. Lucario. Seguimos. Es el último que le queda, vale. Este es tipo lucha, si no me equivoco. Vamos con Rayo Burbuja. Y el otro que me quedaba... Mierda. El otro que me quedaba era... Cigard. Que creo que está en bastante desventaja contra este, ¿eh? Así que más vale que aguante. Vale. Vale. Me mata el granizo, ¿no? Con un poco de suerte aguanta el movimiento por esto de que dice que me quiere mucho y tal. No. Pues ahora es cuestión de que Cigard aguante. Y tiene bastante nivel más bajo, ¿eh? Fuerza Telúriga. No me mates. Si aguanta esto, bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí está. Me ha gustado el combate, ¿eh? Y ha gustado mucho. O sea, para la Liga me voy a cagar. Creo que no tengo nivel para la Liga ahora mismo. Ahora me hace la pelota y tal. A ver qué me da. Elixir máximo. Vaya mierda, ¿no? El Tilo este hace mucho que no le veo. No sé dónde coño está. Los juraría que venía con nosotros y de repente, de un momento para otro, se perdió. El monte de la Liga tiene fama de ser la montaña más imponente de toda la hora. Vale, gente. Ahora va, seguimos. Vale, gente. Seguimos. He hecho un par de cosillas. He ido, he curado a los Pokémon. Y le he puesto a... Bueno, he vendido cosillas que tenía por aquí. Y aparte, le he puesto a Lunala una cosa que no sé muy bien lo que es, pero que mejora los... Hechizo, se llama. Mejora los ataques de tipo fantasma. Así que nada, seguimos. Esto no sé qué tan largo es el monte este. A lo mejor ya con el ascensor subimos de golpe. No, va a ser que no. Ahí he visto un arca de cigarde. Aquí estás. Lo que pasa es que creo que no se puede ver cuántos tienes, ¿no? De estos de cigarde. A ver. Examinar. 45 de los 100 núcleos. Vale. Pues con 5 más sí que podría... Con 5 más podría cambiarle la forma a cigarde. Con un poco de suerte hay alguno más por aquí. Un Golbat. Vamos a usar un repelente ahora yo creo, ¿eh? Aunque la verdad me vendría bien subirlos un poquito. A ver, vamos a usar un repelente. Vallas, MT, objetos. No creo que haya aquí cinco arcas de cigarde. Tenemos dos caminos. Vamos por este. Rayo hielo. Rayo hielo, vale, muy buena. De momento vamos a dejar ahí la MT. No se la voy a enseñar a nadie. Camino izquierda y derecha. Vamos por la izquierda. ¿Qué es esto? Seguro que hay cosillas, pero bueno. Por el otro lado seguro que hay cosas. Otro ascensor. Nada, es un tramo cortito de cueva y luego simplemente subir. Y yo creo que aquí está la liga ya, ¿eh? Porque hay un centro Pokémon. Vamos a curarlos. Están curados, pero... Por si muero y tal, respawno aquí. Vale, pues mi idea de equipo... Es quitar a varios que tengo. Por ejemplo, Rai2 no lo voy a mantener. ¿Quién más? Sweetie tampoco lo voy a mantener. A ver quién tengo. Mi idea es... Por ejemplo, Rai2 lo quiero cambiar por Tapu... No sé qué. El que es eléctrico ese. TapuCoco o algo así, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Lunala y Primarina sí que los voy a mantener. Musdale no. Cigardes sí lo voy a mantener. Y Musdale y Sweetie los cambiaré por... Uno por un Ultraente, que será Feromosa. Y el otro era Código Cero, si no me equivoco. Ese es el equipo que yo vi así y tal. Y dije, bueno, a este me gusta. Tilo. Hacía tiempo que no te veía, chaval. ¿Qué te cuentas? Que rá pelea, ¿no? Desde que nos separamos en el Paraíso Éter he recorrido un largo camino. He superado el resto de las pruebas. He entrenado con Liam. Cuando estaba pensando si atreverme con la Liga Pokémon me crucé con Gladio, que me dijo que venías hacia aquí. Y he venido escopetado para verte. Creo que nunca en la vida me había dado tanta prisa por nada. Pero bueno, a lo que iba. Vamos a decidir quién será el primero en afrontar la Liga Pokémon. No vas a poder andarte con miramientos esta vez. O te esfuerzas al máximo o no podrás contra mí ni mis Pokémon. Vamos a darlo todo, venga. Tiene pinta de el tonto que se hace fuerte. No sé si pasaba lo mismo en el Zafiro, tal vez. Que había uno que le regalabas un Ralts o algo así. Uno Psíquico, que era lo feo, por cierto. Un Raichu. Tiene cuatro, vale. Raichu con Raichu. Lo que pasa es que él lo tiene más chetado. Vamos con Psíquico. Yo creo que le tengo que hacer más daño que él a mí, ¿no? Porque un Rayo, a un Raichu. Claro, aquí lo malo es el granizo este. Hay que tener cuidado, ¿eh? Que quieras que no, de una hostia a una hostia, va haciendo daño, ¿eh? Me va a matar, seguramente. No he querido paralizarle, porque digo, lo mismo si le paralizo, dice que no es efectivo contra él o qué. Vale, ha aguantado, bien. Está muy bien eso de que aguanten, porque me dan oportunidad de un ataque más. Que muchas veces puede significar ganar el combate, ¿eh? Vale, vamos con Moosdale, yo creo. No creo que se me complique demasiado este combate, ¿eh? Vamos con Terremoto. Psíquico no debería matarme. Y yo a ti sí. Eso lo tienes claro, ¿no? Lo mismo debería haber empezado directamente con Moosdale, pero bueno. Me da la pereza cambiar, ¿eh? Vale, Moosdale no creo que aguante mucho más, ¿eh? ¿Este de qué tipo es? Es un Koala, ¿no? Yo imagino que es tipo normal. Y empieza a dormir, ¿o qué? Fuerza Kina. Me va a matar, ¿no? Y tanto. Pues qué pena, porque Fuerza Kina ponía que era eficaz. Lo bueno de Terremoto es que por muy jodido que esté y tal, siempre hay tiempo para que él se vaya debilitando. Vamos con Sweetie. Imagino que a Sweetie y al Granizo le harán más daño, ¿no? Que al resto. Patata Tropical. Pone que es eficaz, así que lo mismo le mato, ¿no? Le bajamos el ataque. No sé por qué siento que a mí el Granizo me hace más daño que a él, ¿eh? Pero no a Sweetie solamente, sino en general. Debilitado, chaval. Nivel 58. Que la verdad me da pena que suba Sweetie, ¿no? Porque es que la voy a meter en la caja. En breves. Incineraora. Sí, este habría que cambiarlo. Y sacamos a Primarina. A mí la verdad me gustaba más Primarina que el otro. O el poplio que el tigre este, el ítem, creo que se llamaba. Y Primarina me gusta más que en Cinerroar. Hostia, el rayo burbuja no pone que sea eficaz, ¿eh? Qué raro. Ahora sí. Pues al darle al... Hostia, terremoto. No ponía ni eficaz ni nada. Lo tiene que aguantar, ¿eh? Va a hacer bastante daño, pero lo aguanta. Y le palma, vamos. Seguro. Le mato. Lo quita. Me da igual. Leafeon. Me gusta mucho este Pokémon, la verdad. Bueno, es que evoluciones de Eevee y tal, me gustan prácticamente todas. Mi favorita diría que es un Breón. Vale, habría que quitar a Primarina. O vamos con fuerza Lunar y fuera. No, me mata directamente. Vale. Creo que vamos a ir con Lunala. No, la verdad que pensé que este combate sería más complicado, ¿eh? El tecladio me ha parecido más difícil, ¿eh? Pero ya os digo, de Eevee es que me gusta todo. Me gusta Glaceon, Leafeon, Umbreon. Flareon también me gusta mucho. Incluso Eevee normal, me gusta. El que a lo mejor no me gusta tanto, diría que es peón, a lo mejor. Y tampoco me disgusta, ¿eh? Vamos con Rayo, Umbrio. Y para tu casa, chaval. 2.528. Y dame tu dinero. Qué rabia, con lo que me habría gustado que mis Pokémon sobre una victoria contra ti. Pero esta sensación me va a motivar a seguir superándome. Estoy convencido. Tienes que convertirte en campeón de Alola. Y entonces, cuando lo hayas hecho, te tocará enfrentarte a mí otra vez. Eso me ayudará a ser mejor entrenador. A ver qué me da. 3. Revivir. Perfecto. De todas formas, he comprado yo Revivires, pero he comprado normales, ¿eh? Y per pociones también. De hecho, me he dejado todo el dinero en la tienda. O sea, tendré ahora mismo en el bolsillo lo que he ganado con este. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Yo creo. Porque a lo mejor ahí puedo curarlos. Y no hace falta volver para atrás. El profesor este. Este creo que era el campeón de la liga, ¿eh? Profesor Kukui o algo así, ¿no? Era. Kukui, sí. Has superado todas las pruebas del recorrido. Incluso las grandes pruebas. Eso no puedo decirlo todo el mundo. Gracias. Recuerda un momento en que escogiste a tu primer compañero Pokémon como si fuera ayer. Lo único que te falta ahora es la liga Pokémon. Eso sí que va a ser canela fina. Y veo que traes contigo al Pokémon legendario, Lunala. Casi nada. Como lo sabes, ¿eh? De hecho, me viene el pelo porque me gustaría decirte algo en persona. Y es que si hemos edificado la liga Pokémon en la cima del monte de la anaquila, que es el punto de Alora más cercano a la luna. Es precisamente en tu honor, Lunala. Además, aquí es donde antiguamente los aspirantes concurrían su recorrido insular. Supongo que ahí dentro hay centro Pokémon, hay tienda, hay de todo. Sería lo normal. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando me planté en la meseta en Yield, más chulo que un ocho. Dispuesto a comerme el mundo empezando por la liga Pokémon. Los del alto mando de canto nos dieron un buen repaso. Pero mis Pokémon lo dieron todo por mí. Igual que hice yo por ellos. Y al final, cuando tuve delante al experto en tipo dragón, el de la capa, el Lance, creo que era, ¿no? Uy, que me estoy enrollando. Ya les contaré las batallitas a mis nietos. Ahora le toca a ti ser el prota. Te aconsejo que te prepares bien, porque una vez dentro no hay marcha atrás, como siempre. O sea, no. Es cuestión de ir guardando poco a poco, yo creo, ¿eh? Ya casi puedo leer ese título de campeón. Yo creo en ti y no sé qué. Venga. Hostia. No me jodas que nos vamos a pegar ya directamente. Yo pensé que había aquí una tienda o algo. O para curarlos. En cada región de este mundo hay una liga Pokémon coronada por cuatro entrenadores. De fábula del alto mando. En Arora también hemos designado cuatro entrenadores para celebrar nuestra propia liga Pokémon. No podrás salir hasta que logres derrotarlos a todos o la pifies tú en el intento. Sin problema. Lo que pasa es que estoy un poco jodido. A lo mejor me los cura él, ¿no? Pues suerte la necesito, ¿eh? Pues voy a probar si me deja irme. No. Vale. Pues entonces... Ah, están todos curados. A lo mejor se me curan, ¿no? Directamente tras cada combate o algo. Uno, dos, tres, cuatro. Supongo que hay que vencer a estos cuatro. Empezamos por aquí. A ver. Este es el Kauna, ¿no? Me suena. El viejo. A este le vencí una vez, ¿eh? Sí sé que yo creo. Kuldan, ¿no? O algo así. ¿Qué caudal es de emoción? ¿Qué tiene? ¿Tipo lucha o roca o algo? A ver, vamos a pegarnos, tío. Soy Kaudan, Kauna y miembro del alto mando. Este es el abuelo del otro, del tiro ese. No pienses que voy a tener compasión contigo. Voy a poner toda la carne en el asador, venga. Son cuatro y luego imagino que vendrá el campeón, ¿no? Que el campeón es el del profesor ese. Eso sí lo sé. Kaudan te desafía. Tiene cinco, vale. Este es tipo lucha. O sea, Raichu creo que es una mala elección, ¿eh? De todas formas no lo voy a cambiar. Desarme. No me hagas daño, tío. Va a tomar por culo Raichu. Vamos con Lunala, yo creo. Si es de tipo lucha... El problema es que no tiene ataques psíquicos, ¿eh? Uf, y a lo mejor arriesgar a Lunala tan pronto... Pero bueno, luego los puedo curar a todos, ¿eh? Así que... Bola Sombra. Tío, pero ese es que me pega una hostia y me quita media vida. A ver, Rayo, un brillo. También he usado un más PP que tenía. Me va a matar. Vale. Vamos con... Cigarde. A Cigarde creo que le voy a usar de Cebo, más bien. Va a estar aquí de support para aprovechar e ir curando al resto, que se debiliten. Usamos más Revivir en Lunala. Hijo de puta, aprovecha él también, ¿eh? Y el balazo. Es que le hace cosquillas. Y él me pega una hostia y me revienta. Bueno, ha bajado su defensa, lo cual es bueno. Vale, seguimos con Lunala. Y es su primer Pokémon, ¿eh? Para cagarse. Rayo, un brillo. Lo que pasa es que Rayo, un brillo, tiene pocos PPs, ¿eh? Creo que son 5, más... Con el más PP que he usado yo, 6. Y le quedarán 3, o así. No creo que haga la liga Pokémon entera en este capítulo. O a lo mejor sí, y hago el capítulo más largo, ¿eh? Aprimib. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos. Seguimos. Rayo, un brillo. Hijo de puta. No tengo ninguno volador realmente, ¿eh? Tiramos de Rayo, un brillo. Por eso mismo. Es que encima es segura, ¿sabes? Vale, vamos a tirar de Bola Sombra ahora. ¿Me mata? Puff. Es que es más rápido, tiene más vida. Esto va a costar, ¿eh? Vamos con Primarina. Imagino que Primarina podrá aguantar por lo menos un par de ataques, ¿eh? Rayo Burbuja. Vale. Me quito a Primit del medio y le quedarían 2. Primer combate que se complica, ¿eh? Pero bueno, poco a poco vamos subiendo niveles. Crabominable. Crabominable. No sé quién es. ¿Este de qué tipo es? Vamos a ver si le podemos dormir. Lo quita, ¿vale? Poliurat. Bueno, pues dormimos a este. Vale, creo que vamos a quitar a Primarina. Y habría que sacar a Sweetie. Llueve hojas. Es tipo agua, así que debería hacerle daño. Pero también es tipo lucha, ¿no? Se despierta su misión. Mierda, esto reparte bastante bien, ¿eh? Y se hace daño él también, si no me equivoco. Vale, tenemos que quitarnos a este como sea con Sweetie, ¿eh? No estoy tirando ni de patada tropical. Voy al ataque de 8. Ahora sí que debería tirar de patada tropical. Que yo creo que le mato de una, ¿no? Vale, le queda 1, ¿eh? Que es el tipo ese, que no sé de qué tipo es realmente. Nivel 59. Me va a dar pena, ¿eh? Guardar a Sweetie. Porque, joder, tiene un nivel bastante importante, ¿eh? Seguimos. A ver, yo por la pinta diría que es tipo bicho, güey. A ver esto si es efectivo contra él. Más o menos, ¿eh? Y le hemos bajado el ataque. Es de hielo, ¿no? Súper eficaz. Bueno, se ha bajado el ataque y se ha bajado la velocidad. Vamos con Primarina. Rayo Burbuja. Vale, bastante daño le hemos hecho, ¿eh? Más de lo que pensaba. Uf. Vale, primer combate de la liga. Hecho. Ah, no, que le queda 1. Hostia. Beware. Pensé que ya estaba, ¿eh? Tiramos de Rayo Burbuja. Machada. Es clave que Primarina aguante bien, ¿eh? Vamos directamente a reventar. Y luego nos quedamos de él. A ver si aguanta Primarina el golpe. Perfecto. Perfecto. Atacamos nosotros primero. Y si él no aguanta por alguna cosa, combate ganado. Vale, ahora yo creo que sí está ya, ¿no? El combate. Primarina al 55, bien. Hidrobomba. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Hidrobomba... Hostia, va a tener pocos movimientos, ¿no? Tiene 5. Vamos a quitar seducción. Un ataque potente de agua es lo que le hacía falta. Vale, Caudan ha perdido. Combate complicado, ¿eh? Menos mal que tengo revivires y tengo cosas que son los que me pueden dar la victoria. Porque ahora mismo mi equipo, tal como está, no me la da. Si se produce el equilibrio adecuado entre lo nuevo y lo viejo, pueden hacer un futuro radiante. Esa es la sensación que me ha transmitido este combate entre alguien tan joven como tú y alguien que peina ganas como yo. Vale. ¿Me puedo ir o no? Así que yo era el primero de tu lista. Adelante. Derrotar al aldo mando es el broche de oro del recorrido insular. A ver esto. Esto me llevará... Vale, aquí. El repelente, vale. Pues, gente. Este es el campeón, si no me equivoco, ¿eh? Yo estoy casi seguro. Vamos a dejar aquí el capítulo. No sé cuánto tiempo llevo. Creo que llevo bastante. Así que lo vamos a dejar aquí. Y para el siguiente vamos a terminar ya con la liga Pokémon. Si es que la paso. Que por lo menos se va a intentar, ¿no? Así que, lo dicho, poco más. Nos vemos en el próximo.